¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos otro día más a Localia Televisión, a Vigo a debate. Semana de Pleno Municipal, por lo tanto, tenemos hoy con nosotros, nos acompañan como siempre los portavoces y representantes del Gobierno Municipal de Vigo. Nos acompaña por el BNK Yolanda Veloso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por el Partido Socialista, Carlos López Font. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Y por el Partido Popular nos acompaña Miguel Fidalgo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Bueno, un pleno doble, digamos, podemos decir que pleno por partida doble. En primer lugar, pleno ordinario del mes de octubre, pero por otro lado, también un pleno extraordinario a petición del Partido Popular para debatir, o vamos a ver cómo lo definimos, porque esto es una situación bastante curiosa, debatir si se deben debatir en el Pleno Municipal las ordenanzas municipales del año 2014. Yo creo que lo he definido correctamente, ¿no? Es así. Debatir si se deben debatir y finalmente se aprueba, aunque el alcalde ni así tendría la obligación de tener que llevar a debatir las ordenanzas fiscales del año 2014 en el Pleno Municipal. Este pequeño galimatías, este pequeño juego de palabras que puede resultar confuso, no solo le resulta confuso a ustedes en sus casas, sino a todos los demás. Es decir, ¿qué es lo que implica, Carlos, por ejemplo, como representante del gobierno local, que es lo que implica que se haya aprobado que el Pleno vaya a debatir esas ordenanzas? ¿Implica que se vayan a debatir? ¿Sabe usted, como miembro del gobierno, le pregunto ahora, si se van a debatir esas ordenanzas en el Pleno o no? Corresponderá a quien dirige la Junta de Gobierno, que es el alcalde, pero lo que es evidente es que la petición de pleno extraordinario que realizó el Partido Popular dice literalmente el acuerdo instar al gobierno municipal a someter a Junta de Gobierno y posterior tramitación las siguientes ordenanzas. Yo creo que esto es querer darle vueltas a lo mismo y evidentemente lo que más descoloca al Partido Popular es la decisión histórica que ha tomado el gobierno de Vigo en el sentido de rebajar los impuestos este año en 1,4%. Por lo tanto, las ordenanzas ya las aprobó la Junta de Gobierno, donde no ha habido modificación, que es donde, insisto, se ha producido esta rebaja del 1,4%, pues está ya decidido por la Junta de Gobierno y ya se vio en el debate del Pleno. Se conoce que al Partido Popular, como están subiendo los impuestos en todas las administraciones en las que gobiernan, como nos hemos encontrado con la sorpresa de que Sogama nos quiere incrementar el 34%, pues me imagino que es para lavar su conciencia y para ocultar lo que están haciendo en otras administraciones, entiéndase gobierno central y entiéndase gobierno del asunto y por lo tanto toda esta maraña de discusión, si se debe discutir, si no se debe discutir. A nuestro entender, ya está suficientemente discutido, porque el gobierno lo que ha decidido es una rebaja del 1,4% de todas las tasas de todos los impuestos, teniendo en cuenta que los ciudadanos no van a ver incrementados sus impuestos. A partir de ahí, se presentaron dos ordenanzas que también fueron discutidas en el Pleno, y creemos que esto está suficientemente debatido. Bueno, el Partido Popular, insisto, sigue en este enredo, pero que realmente lo que les molesta, y con lo que no contaban, es con la decisión que tomó el gobierno de que se rebajasen los impuestos. Bueno, no vamos a entrar en si se han bajado las tasas para el año que viene o no, que es un debate que ya tuvimos recortar en el mes pasado precisamente, sobre si era rebaja o no era rebaja, pero la realidad sí que es cierto que llevar a debatir unas tasas que se van a mantener igual que el año pasado, salvo las dos que ya se han debatido en el Pleno, ¿en qué puede beneficiar a los ciudadanos? Miguel. Bien, vamos a ver, lo que se debatió ayer fue, aparte del Pleno Ordinario, un Pleno Extraordinario que provocó el Partido Popular, porque le dio un plazo al gobierno municipal para presentar un proyecto de ordenanzas. El Partido Popular de Vigo ha hecho todo lo que está en su mano para bajar los impuestos de los vigueses y las viguesas, los impuestos y las tasas municipales, que es de lo que estamos hablando, de la ciudad de Vigo, y somos los tres representantes del gobierno municipal. ¿Qué hicimos? Primero presentamos una moción urgente en el Pleno del mes pasado, después presentamos enmiendas a un proyecto que incluso empezó a tramitar el gobierno municipal de cambio en la ordenanza fiscal general, que es un poco la ordenanza que engloba a todas las demás. Y después hemos pedido, hemos solicitado la celebración de un Pleno Extraordinario, porque el Partido Popular lo que quiere es bajarle de verdad, bajarle de verdad los impuestos municipales y las tasas a los ciudadanos de Vigo. Vemos cómo hace dos años se ha subido el impuesto de bienes inmuebles, que se va a tener que pagar la semana que viene, se ha subido un 14%. Ahora mismo en la ciudad de Vigo hay dinero, hay dinero para amortizar aceleradamente deuda, que el Partido Popular ha votado a favor y se ha ahorrado, gracias a eso, nos vamos a ahorrar 4 millones de euros en intereses. Hay dinero para hacer convenios con compañías aéreas, hay dinero para muchas otras cosas, incluso vemos que el alcalde en la previsión de ingresos y gastos que ha mandado al Ministerio de Hacienda prevé 226 millones de gasto y 233 millones de ingreso, o sea, un superávit de 7 millones de euros. ¿Para qué quiere ese superávit de 7 millones de euros? Nosotros queremos que el dinero permanezca en el bolsillo de los ciudadanos, y si se le ha pedido un esfuerzo muy importante durante estos años de gobierno socialista en el que se le ha subido los impuestos más de un 15%, luego hablaremos de la basura, pero la basura le han subido 11 euros en estos 6 años. Entonces ahora es el momento de bajarle de verdad los impuestos a los ciudadanos. El Partido Socialista sigue RKR diciendo que los baja, que no los baja, sin el fondo, no se bajan. Usted, la propuesta del señor alcalde es congelarlos, pero congelarlos en esta época que hay ahora de crisis sería un auténtico retroceso, porque las familias y las empresas han perdido poder adquisitivo. Por eso pedimos la rebaja real. Y lo que hemos forzado es a que el alcalde va a tener que traer al Pleno, lo va a tener que traer, porque luego hablaremos de cuáles son las funciones del alcalde, lo que dice la ley de Haciendas Locales, y no es que se haya aprobado a ver si instar al alcalde a que lo traiga, pero es que el alcalde va a tener que hacer cumplir eso, porque si no cualquier ciudadano va a poder denunciar ese hecho y va a poder negarse a pagar las tasas el año que viene. Yolanda, ¿qué es lo que supone y por qué tenéis tanto interés en que se debatan esas ordenanzas, unas ordenanzas que en realidad son las mismas que las del año pasado, por lo tanto, se supone que ya se debatieron el año pasado, ¿en qué cambian? Precisamente, o que queremos debatir para que cambien, non para manter as do ano pasado. Nos, tanto o ano pasado como o anterior, fixemos propostas para modificar las ordenanzas, porque entendemos que é necesario facer un esforzo para que a xente que agora mesmo ten máis dificultades económicas teña unha maior facilidade para asumir as súas obrigas tributarias co Concello. Nos queremos introducir modificacións nas ordenanzas para este ano, queremos introducir modificacións, algúnas como as que xa propusemos en forma de enmenda a ordenanza fiscal xeral, que o final tampoco se eleva e a elevarse a plena discusión e o final se lle devolveu os servicios económicos do Concello e non se vai debatir como, por exemplo, que non se lle escobre as persoas que piden un pago aprazado ou un fraccionamento, que non se lle escobren os xuros que se lle escobran actualmente, porque se alguén non ten recursos e quere facer fronte igual aos seus pagos, pero necesita un aprazamento que non se lle poder recargar inda por riba con xuros. Por poñer un exemplo, pero tamén queremos aumentar os mínimos exentos, por exemplo, que unha persoa, unha familia na que os ingresos son dun 85% do salario mínimo interprofesional, estamos falando de algo máis de 500 euros o mes, que non teña que pagar a tasa do lixo, por exemplo, ou que non teña que pagar unha escola infantil ou non teña que pagar un centro de día. É dicir, nos temos varias propostas deste estilo que queremos que se debatan, porque pensamos que se poden mellorar as ordenanzas fiscais. A situación este ano non é a mesma que o ano pasado para moitas familias. Entón, con conxelar simplemente as taxas, a nos non nos abonda. Entendemos que iso non chega, que agora hai que facer un esforzo para que a xente poida asumir esta situación dunha maneira un pouco mellor, garantindo ao mesmo tempo os servizos. E, portanto, sí que apostamos porque algúns impostos e tasas municipais non se conxelen. Por exemplo, o imposto de actividades económicas, que o pagan as empresas que teñen unha cifra de negocio neta de máis de un millón de euros. Por que elles vamos a rebaixar o imposto a esas empresas? Nos entendemos que non teñen por que beneficiarse dunha rebaixa de impostos. Queremos un sistema máis progresivo. Pero é que o problema de todo isto é a absoluta falta de respeto pola democracia que está demostrando o señor alcalde. Evidentemente, os grupos de oposición temos todo o dereito a reclamar que esas ordenanzas se debatan en pleno. Iso para empezar. Se despois do debate se decide unha cousa ou outra, manter as ordenanzas dunha maneira ou outra, é outra cousa. Pero é que nos entendemos que é imprescindible debatir as ordenanzas. Que haxe un periodo para que os grupos da oposición poidamos presentar enmendas. E un periodo de exposición pública para que calquera cidadán ou cidadá poda presentar alegacións. E ese debate está ofurtando o alcalde. Bueno, con este discurso, e xa falamos efectivamente de si era unha rebaixa ou non das tasas e impostos, pero eu sinceramente, se o ano pasado pagaba 89 euros, e este ano pagou 89 euros, a mí ninguén me está rebaixando nada. Está claro. Vamos, eu iso teño clarísimo. Está clarísimo. Pero é que, ademais, claro, o problema é, hai unha decisión do alcalde, nincera da xunta de goberno, xinto que orixero o señor Font, pero non foi a xunta de goberno que decidiu conxerar as ordenanzas fiscais, non pasaron por xunta de goberno, non pasaron por xunta de goberno, por xunta de goberno pasaron só as ordenanzas que se modificaron. As outras non pasan. É dicir, ao alcalde decide que a súa opción, a súa solución, é a única válida, é a mellor, e que o resto estamos locos por querer debatir. Cómo se nos ocorre querer debatir. Mesmo chega a dicir que o que queremos é subir os impostos. Pero vamos a ver, non se estamos ponendo unha serie de premisas claras sobre as nosas propostas. Non se estamos de acordo con que non se suban as tasas e impostos municipais. Estamos completamente de acordo. Estamos de acordo con que se llescobren as empresas que vayan a utilizar as galerías oterradas de Navia. Estamos de acordo con que se cobre polas instalacións de telefonía móvil. Estamos de acordo con todo iso. Pero queremos máis porque entendemos que é necesario máis e que se pode facer máis nunha situación no que hai moitas persoas en situacións moi difíciles. ¿Quiere o Partido Socialista debatir as ordenanzas? Entendemos que as ordenanzas já están debatidas en cuanto á decisión que ha tomado a Junta de Gobierno. Si é que teñe que quedar claro que a Junta de Gobierno ou o Gobierno ha tomado unha decisión. E hai unha serie de ordenanzas en as que sobre unhas ordenanzas se toma a decisión de non incrementar. Lo que supone unha reducción con respecto ao IPC que hubiera o ano que viene e que hubiera que haber incrementado que seria o 1,4%. Pero non se parece que seria democrático escuchar as propostas aunque sea escuchar as propostas que teñe que facer a oposición logo já, como dixía Yolanda, las aceptarán, las acatarán, non las acatarán, les gustarán máis o milagro. Pero tanto Bloque Nacionalista Galego como Partido Popular saben perfectamente por que non se tomou a decisión de debatir en el Pleno esas ordenanzas. Porque nosotros non tenemos unha previsión de ingresos derivado de la política que tiene o Gobierno Central. O Gobierno Central non nos ha comunicado qual vai ser a nosa previsión de ingresos para o ano que viene. Non só é... A ver, tranquilo.